La glucosa es una fuente de energía que utiliza el cuerpo para realizar las funciones diarias. Como pensar, trabajar, hacer ejercicio, e incluso sanarse. Cuando comes, tu cuerpo absorbe la glucosa de los alimentos en el intestino delgado y viaja por tu torrente sanguíneo hacia las células para proporcionarles energía. Para que la glucosa entre a las células necesita de la insulina. La insulina es la hormona que crea el organismo y permite que la glucosa entre a las células para proveerlas de energía. Es decir, es la llave que abre la célula en este proceso. Cuando llega la insulina envía una señal a la célula que activa los transportadores de glucosa. Los cuales la mueven atravesando las paredes de las células y al ingresar se metaboliza para producir energía. La insulina se produce en el páncreas y administra la cantidad correcta de glucosa para llevarla dentro de las células. Cuando la glucosa no puede entrar a la célula es porque no hay suficiente insulina. O porque el cuerpo es el que se resiste y empieza a aumentar en el torrente sanguíneo y toda esa energía es desperdiciada. La glucosa excesiva en la sangre viaja a todo el organismo. Y a largo plazo daña las arterias y órganos como el corazón, los riñones, los ojos y los nervios. ¿Cuál es el nivel adecuado de glucosa en la sangre? Para saber si tu nivel de azúcar es correcto, deberás de tener en cuenta estos valores. Si te realizas la prueba antes de comer, el nivel normal de glucosa en sangre debería estar entre 90 y 130. Si tienes un nivel superior, sería un posible síntoma de diabetes. Si después de las comidas tu nivel de azúcar en sangre es superior a 140, sería muy probable que tuvieras diabetes. Como podemos ver, la glucosa se encuentra en nuestra sangre y es necesaria para el funcionamiento de nuestro organismo. Lo cual es muy diferente a tener un exceso de glucosa en sangre, que sí es perjudicial para nuestra salud. Para evitar este exceso de glucosa en sangre es necesario llevar una dieta balanceada y un estilo de vida saludable. No hay que alarmarse. Lo mejor es que si presentas alguno de los síntomas mencionados, acudas cuanto antes al médico, para que pueda confirmarte si tienes diabetes o no. Para comprobar si eres diabético en casa, primero deberás adquirir un medidor de glucosa. Ya sea en una farmacia o en cualquier otra tienda con productos farmacéuticos. Lo que hará este aparato será tal y como indica su nombre, medir tu nivel de azúcar en sangre. Es recomendable hacer la prueba entre dos y cuatro veces al día para llevar un control.